hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal para las que no me conocen mi nombre es tania lucelli y llevo más de tres años haciendo vídeos de consejos para mujeres con la intención de ayudar a las mujeres a mejorar su autoestima a reconocer su valor y a tener una relación amorosa con alguien que las ame las respete y las trate como princesas hace medio año que no subo un vídeo de consejos aquí en youtube pero no me he olvidado de ustedes es que sinceramente no siento que me necesiten tanto como antes y lo digo en el buen sentido hay tanto contenido sobre mujer de alto valor que no siento la necesidad de publicar un vídeo antes cuando comencé con estos vídeos no había nada de contenido sobre esto en español y parecía que todas tenían miedo de hablar de esto así que antes sí sentía que tenía que ser yo quien fuera honesta y compartir esta perspectiva diferente en voz alta pero ahora hay tantas chicas que dan consejos buenísimos que me siento más relajada porque sé que esas chicas que necesitan escuchar esos consejos lo tienen de otras personas por eso no siento como que necesito hacer vídeos pero aún así hay ciertos temas y ciertas cosas que siento que no se están diciendo o explicando lo suficiente que quiero mencionar y compartir mi propia opinión como el tema de hoy hay muchas mujeres que piensan que para conseguir a uno de esos hombres que están en el 1% a 10% de estatus y tratan a su mujer como princesa y se esmeran para hacerla feliz necesita ser un 10 y si no eres un 10 entonces muchos de los consejos que yo doy no aplican que si no eres un 10 un hombre así va a requerir un poco más de reciprocidad en el principio que vas a tener que buscarlo a veces enviarle mensajes primero quizás vas a tener que aceptar citas a un café eso es lo que piensan muchas mujeres que solo las que son un 10 pueden conseguir ese tipo de tratamiento de un hombre así ok hablemos de que es un 10 como es una mujer a la que todos consideran un 10 bueno creo que la mayoría de nosotras estaríamos de acuerdo en que un 10 es una mujer con un cuerpo sexy cabello bonito un buen estilo de vestir una voz atractiva una sonrisa hermosa un gran sentido del humor y que tiene buena conversación pero que es un cuerpo sexy bueno depende esa persona piensa que las mujeres altas y delgadas son sexys pero esta persona ama a las mujeres chaparritas y voluptuosas y esa otra persona piensa que las mujeres bajitas y flaquitas son las más atractivas y que es un cabello hermoso esa persona le encantan las rubias pero a él le encanta el pelo largo y negro en las mujeres y a este le encanta el pelo castaño y rizado que es un gran sentido del humor a él le gustan las mujeres con humor negro él encuentra el humor surrealista como el más divertido y aquella persona prefiere el humor seco hice mi punto no hay un solo tipo de mujer que es un 10 para todos entonces si tú no te consideras un 10 trabaja en eso primero conviértete en esa mujer y cuando por fin te veas al espejo y te digas que mujeron de veras claro que soy un 10 y te la creas te prometo que vas a conocer a un hombre que también te considere un 10 porque si vas por el mundo pensando que eres un 6 y diciéndole a la gente que eres un 6 pues entonces eres un 6 y vas a actuar como un 6 todos te van a ver como un 6 y te van a estar como un 6 entonces deja de pensar eso de ti averigua qué necesitas hacer para convertirte en un 10 ve al gimnasio aprende cosas nuevas trabaja en tu personalidad sé la mejor versión de ti no le trates de copiar a nadie debes ser genuina para alcanzar tu ser más elevado y claro aunque tú te consideres un 10 van a ver hombres que te van a considerar un 7 o un 5 y está bien no todos tienen los mismos gustos pero no recomiendo salir con esos hombres esos son los hombres que si van a esperar que tú te esfuerces para conquistarlos pero cómo vas a saber si un hombre te considera un 10 porque desde el principio te va a perseguir y va a mostrar mucho interés claro hay hombres que son más tu tipo a los que tú vas a considerar un 10 pero si tú no eres un 10 para ellos también como digo no lo recomiendo si no te importa no tenerlo enamoradísimo entonces pues adelante pero para conseguir una relación de la que yo hablo donde el hombre te adora él debe pensar que tú eres un 10 es posible que en el principio él te considere un 7 o un 8 y con el tiempo él se enamore más y después si te considere un 10 todo es posible pero es menos probable y es un poco más de trabajo para ti a mí me gusta que la relación sean más fáciles pero cada quien y otra cosa que quiero agregar a este vídeo es que para que un hombre esté profundamente enamorado de ti te trate como princesa te quiera dar todo se quiera casar contigo y tener un futuro contigo no necesita ser la mujer más bonita del mundo no necesita ser la más inteligente no necesita ser la mejor en la cama más que nada es tu personalidad tu carácter tus valores tu sentido del humor tu comportamiento de mujer que sabe lo que vale y de eso se tratan mis vídeos de cómo ser más que una cara bonita más que un cuerpo bonito entré en vivo en mi grupo privado de facebook para hablar de esto ahí comparto más ejemplos personales el vídeo se quedó grabado si están interesadas en unirse a nosotras los detalles están en la caja de descripción no aceptaremos más miembros nuevos después del año nuevo y el grupo terminará en algún momento del próximo año así que únete mientras puedas muchas gracias por ver y nos vemos en mi próximo vídeo